¿Cómo observa el tema de la escuelita de la gloria? Bueno, que está en malas condiciones, pero que la directora, con mucho ahínco y con muchos colaboradores que tiene a su lado, como este caso del ingeniero Mori creo que se ha pedido, entonces creo que va a poder salir adelante, no en su totalidad, pero ir avanzando poco a poco. ¿Cómo ha observado ahora que ha fiscalizado usted la escuelita? No tanto he fiscalizado, sino que uno siempre viene de visita a las instituciones educativas, porque la palabra fiscalizar a veces no es muy correcta para ponerla, sino de visita para ver cómo está, cómo se encuentra, entonces todo eso, y como le digo, veo que ella pone mucho de su parte y está haciendo lo que reflote, la institución educativa. ¿Y la gestión para que la empresa privada apoye? ¿Cómo observa? Uy, de maravilla porque, bueno, la empresa está que, ya usted ha visto que ha donado leche, el agua, las pelotas y todo lo demás, y veo que hasta está limpiando el pozo que estaba en pésimas condiciones. ¿Eso de algún modo se valora para impulsar la educación? Claro, es una ayuda, un aporte bastante grande para la institución educativa. ¿Y cómo se llama los colegios aquí en la zona rural? Mira, en la zona rural acá los colegios están un poco descuidados, porque tenemos también, aparte de Yaguén, el alcalde se ha preocupado, y la infraestructura educativa, todos los centros educativos son nuevos. Acá, que estamos en la costa, en la zona rural, están más, más, este, ¿cómo le puedo decir? Están en pésimas condiciones. ¿Ahí entra todavía entonces la empresa privada? No tanto la privada, sino en conjunto. En conjunto. La alcaldía, la empresa privada, los padres de familia, la UGEL y todos los que pertenecemos y queremos que Perú salga adelante. ¿Algún llamado, alguna reflexión en este tema? Bueno, un llamado a toda la comunidad, a toda la gente que quiera colaborar para con las instituciones educativas públicas y que es salir adelante con la educación. Un segundo, un segundo. ¿Cómo viene trabajando, alcaldesa, este tema de la educación, que tanta necesidad requiere de la empresa privada y de todos los foros? Así es, mira, es que bueno que en coordinación, o sea, como la hormiguita, trabajando conjuntamente con los representantes de la empresa y con el área de salud de Mocan, hemos podido venir acá a la institución educativa Divino de Jesús Quinta a la Gloria y como pueden ver ustedes, necesita bastante ayuda, ¿no? Bastante apoyo. Entonces, hemos coordinado algunas notaciones ya con la directora, vamos a hacer una campaña de salud también, igual con la costa, y algunas mejoras que se puedan dar. ¿Por respecto al incidente del pozo de agua? Bueno, los niños han estado de vacaciones y ayer se dio el tema de que ha caído un roedor en el agua, entonces está infectado. A la empresa Casa Grande ha traído unos bidones para poder apoyarlos a los chicos, igual la municipalidad también se compromete a ello para que mientras se hacen la desinfectación del pozo, mientras pueda hacer esa agua consumida. ¿La representante de la UGEL invoca padres de familia, empresas privadas y todos que colaboren con ese tipo de escuelitas que quedan en el sector rural? Sí, no solamente eso. Yo también hago la invocación como alcaldesa de Centro Poblado de Mocan al director de la UGEL que lo visite más. Sería bueno que él no solamente esté en la oficina, sino también venga por acá, por estos sitios. Igual, demás autoridades, el alcalde de la provincia, el alcalde distrital, no solamente venir cuando necesitamos el voto, sino estar perenne en el trabajo y sobre todo en estas escuelas rurales donde difícilmente tú ves que llegan autoridades. ¿Se rescata el apoyo siempre de la empresa privada? Sí, las coordinaciones, se le agradece al señor Willy Mori, ahora vamos a hacer una coordinación ahí para mejorar el pozo. Igual, también como te digo, a todos los representantes, a todas las instituciones que quieran sumarse, a las autoridades, bienvenido sea. Realmente esta escuelita lo necesita por los niños. Son casi 80 niños que albergue esta escuela y que necesita de verdad el apoyo de todos. Un segundo, Sandro Quezada es funcionario de Minsa, que venía a hacer una fiscalización del tema Agua. ¿Nos cuenta, Sandro? Mire, todos buenos días a la población de Casagrande y de Mocan y La Quinta, generalmente. Estamos aquí con la alcaldesa y el que le habla para ver el problema del consumo de agua de los niños, porque me informaron aquella directora que hay cinco casos de niños que están con problemas de conjuntivitis. Y frente a eso, quiero agradecer a la empresa que ha actuado de una manera rápida y ha colaborado con la institución educativa de La Quinta de la Gloria y que va a servir de mucha utilidad para los niños y de esta manera el puesto de luz se compromete de Mocan a brindar atención de forma inmediata el día miércoles 19 a todos los niños de este local. Y aparte también vamos a contar con la atención de un señor del laboratorio para que haga unos análisis para descartar lo que es la enfermedad de hepatitis A. Y de esta manera el puesto de luz quiero que tengan presente que vamos a venir de forma más continua a atender a un tópico que se encuentra en este local, cercano a la escuela. Y para esto vamos a reunir con la escuela y también con el alcalde distrital de Casarane para que se tomen en cuenta porque la salud sabemos que es derecho de todo. ¿Qué problemas tuvieron estos días? Bueno, hemos estado sin agua. Fundamentalmente se ha quemado nuestro motor de agua, no es la bomba de agua. Entonces hemos estado desde el lunes sin agua, hemos iniciado nuestras clases. Hemos tenido, sí, el día lunes, pero el día martes ya no hemos tenido agua toda esta semana. ¿Qué gestión hizo? Hemos acudido al señor Willy Mori, la empresa Casa Grande, para que nos apoye en lo que es la solución a nuestra agua. Porque nosotros nos hemos dado cuenta que está totalmente contaminada. ¿Por qué se contaminó? Porque ha estado por los costados abiertos y se ha caído un roedor. ¿Cómo está adaptando ahora? Ya le hemos sacado el roedor, se va a bombear el agua, se ha prestado un motor de agua y lo van a dejar habilitado. ¿Se va a desinfectar? Sí, se va a desinfectar. También hemos visto que han traído cemento, víveres y una pelota. ¿De qué manera también? Bueno, lo que han recomendado los técnicos es levantar la base del pozo. Ese trabajo entiendo que se ha coordinado con la alcaldesa acá de Mocan para que el personal de ellos puedan hacer el levantamiento de la base, les hemos facilitado también bolsas de cemento y agua también purificada para que pongan en las aulas, mientras tanto se habilite este pozo. Y vean también, entiendo con la UGEL de traerles unos tanques especiales para que puedan tener agua clorada a disposición de los chicos para que puedan usarlo. Y esta agua simplemente es para los baños. Y vean luego con un ya tema técnico y microbiológico para ver si el agua está apta para el consumo humano y puedan seguir usando aquí en el colegio. ¿Cuál sería su mensaje a la comunidad de acá del centro poblado de Mocan y a todo el distrito? Bueno, la empresa está para apoyar en la medida de las posibilidades de tratar de encontrarle algunas soluciones a las necesidades de la gente. Hemos visto esta realidad y eso es lo que estamos haciendo, apoyarlos para poder solucionar el líquido de elementos que es elemental. En un centro educativo los baños están en un muy buen estado de higiene. Si tienen buenos baños pero no están en buen estado y eso, que vamos a seguir apoyando en la medida de lo posible las coordinaciones también que se tienen que hacer con las autoridades. Mientras haya coordinación, mientras haya diálogo con las autoridades, nosotros vamos a seguir apoyando esas coordinaciones y cumpliendo algunos compromisos que tenemos. Bueno, estamos observando este material que da la inversión para una aula prefabricada. Sí, tenemos materiales para que nos construyan dos aulas prefabricadas, ¿no? Estamos esperando la... ¿Cuándo trajeron estos implementos? Prácticamente, ellos lo han traído el fin de mes de marzo. Estamos a agosto, ya en el segundo semestre y no se puede armar todavía esta aula prefabricada. Sí, desconozco el motivo, ¿no? Me supongo que tienen que terminar en un lugar para que empiecen en otro, no sé, desconozco. ¿Quién trajo? ¿Quién solicitó esta aula prefabricada? Esto es porque ha sido la escuela, ha sido este... Prácticamente... ¿Cómo la explico? ¿Clasificada el riesgo? Sí, porque hay aulas que están prácticamente inhabitables, entonces por ese motivo salió seleccionada para las aulas prefabricadas. ¿Cuántas aulas van a estar acá? Bueno, como ya les dije, primero teníamos... ¿Cuántas aulas? Aulas cuatro, pero solamente nos han llegado dos. Dos. Y van a construir... En marzo, ¿y todavía no instalan? No, no lo... ¿Qué explicación le da a los GELD? Se supone que usted ha pedido cuentas a los GELD. Sí, 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 sino que ellos dicen que todavía están esperando, es el mismo proveedor, están esperando en un lugar que terminen para que empiecen en otro lugar. Están dañando el material. ¿Y mientras el material se está malogrando, deteriorando? Supongo que sí, porque están en la inclemencia, están al aire libre. Hace poco estuvo una funcionaria mujer, ¿qué le dijo al respecto? Que ya, este... posiblemente la otra semana estén por acá para que lo construyan. Bueno, ¿usted qué tiene que decir al respecto? ¿Tiene que ser una exigencia? Ah, sí, sí, que siempre, este, que ellos se preocupen un poco más, ¿no? Que al menos estén prioridad a las instituciones rurales, ¿no? Alejadas a veces, ¿no? Porque no los consideran. Ya me da la impresión que los dejan al último. ¿Cuántos chicos estudian acá? 80 niños. 80 niños. Y esta zona, el fenómeno del niño, va a ser una zona muy crítica, como ya todos sabemos. Sí, sí, me acabo de enterar que es una zona donde lamentablemente es devastada el fenómeno del niño, ¿no? Y nosotros tenemos miedo, realmente. Sí, al respecto, ¿algo están coordinando con usted? ¿El gobierno local? No, 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 este, lo único que nosotros, a veces, con los profesores y con los estudiantes que estamos viendo, este, que vamos a... ¿Los padres le habrán contado testimonios terribles de lo que pasó acá? Sí, 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 tengo entendido que todo esto se inundó, se quedaron, este, aislados, la quinta se quedó aislada, y todo eso era lleno de agua. Sí, y son los niños los que más sufren las consecuencias. Sí. O sea, ¿nada se está trabajando en el tema de prevención del fenómeno del niño acá? No, 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 ninguna autoridad ha venido, este, para ver, este... ¿Haga usted su pedido al alcalde? Eso es lo que sí, ya le hemos... Dígale, dígale, ahora, con las cámaras. Sí, bueno, señor alcalde, si usted, este, va a tener la oportunidad de ver, este, la... este reportaje, yo quisiera que se identifique con la institución educativa, este, Quinta La Gloria, porque me da la impresión que nos tiene abandonados, no tenemos, este, lo que es mobiliario para el nivel inicial. Nos prometió en marzo también, y hasta ahorita tampoco no. ¿El alcalde le prometió eso? Sí, sí, llegó, llegó sus... las autoridades del Consejo de Casa Grande, y nos prometieron este mobiliario para el nivel inicial, porque ellos no tienen mobiliario, están con el mobiliario de primaria, y ese mobiliario es, este, muy grande, no... O sea, ¿ya está incumpliendo con lo que ofreció? Hasta ahora sí, no sé por qué, no, nos dijo que sí, a todas luces nos dijo que sí, era positivo el material. Gracias, doctor.